Y yo soy Gerardo Morán, el más querido de Ecuador Y Luis Arteaga, hasta Vanessa Mis momentos más felices, juro los pasé contigo Aunque no me creas mi amor, con el corazón te digo Aunque no me creas mi amor, con el corazón te digo Compadre Gerardo, lo bailamos en Ecuador En toda Colombia, y en el mundo entero Luis Arteaga La verdad y frente a frente, hoy yo quiero que me digas Si es que ya en tu corazón, otro leño ahora lo abriga Si es que ya en tu corazón, otro leño ahora lo abriga No te vayas, te lo ruego, sin ti no sabría qué hacer Sin ti seguro mi vida, yo podría enloquecer Quien te quiera como yo, dime quien lo podrá hacer Quien te quiera como yo, nunca lo vas a tener Cuando esté en el campo santo, me gritar te acordarás Sabes bien que ayer en la tumba, nada, nada quedará Sabes bien que ayer en la tumba, nada, nada quedará No te vayas, te lo ruego, sin ti no sabría qué hacer Sin ti seguro mi vida, yo podría enloquecer Quien te quiera como yo, dime quien lo podrá hacer Quien te quiera como yo, nunca lo vas a tener Carlos Gallegos, vaya que sabor Quien te quiera como yo, dime quien lo podrá hacer Quien te quiera como yo, nunca lo vas a tener No te quiera como yo, nunca lo podrá hacer